No la ama, sí, la ama a Dios, esa mujer la ama, sí. Sí, la ama, sí. Sí, sí, él pelea por ella, sí. Bien, saca todo que no tiene un demonio en la familia de esta mujer. Todo para lo mismo, el nombre de Jesús. Todos, 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 todos. Fictosos brujos, fatigados. También, también, todos, 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 todos. Todos, se van todos, se van todos, sí, todos, se van. Sí, la teníamos cautiva, sí, a ella, sí, y a los hijos, también, sí, la teníamos cautiva, sí, sí. Preso, sí, agarrado. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, para que no avance, para que no avance. Todos, a todos, a todos, a todos. Sí, así es. Sí, ya, 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 ya quedó todo exatado. Todos, a todos, a todos, a cada vez de ahí, los familiares, todos, también de ella. En forma de todos, se van todos, correcto. Bien, del pastor. ¿Dónde está congregada? ¿Tú también tienes algo con el pastor? ¿Tienen hilo colocado en el pastor todo? ¿La congregación? ¿A los líderes? ¿Qué tienes allá? Al pastor. ¿Alguna enfermedad, el pastor? El es fuerte. El es fuerte. El es fuerte, el pastor, el es fuerte. El es fuerte. Amén. Sí. Le había colocado, ¿tú le habían colocado una enfermedad, algo? No. Ok. Quiten todo lo que lo colocaron a la iglesia, ¿qué? En el nombre de Jesús. Apúrate, apúrate, que apenas comienzo contigo, Santa Morte. Tú trabajas para el reino de Dios ahora, ¿ok? Así que apúrate. Tengo el honor de que trabajes para Dios, aunque sea un momento. ¿Ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? Porque es un honor de que trabaja para Cristo Jesús. Para el rey. Oh, un honor. Entonces, ese honor ahora un ratito, porque trabaja para Cristo Jesús. Saca todo, saca todo de esa iglesia. La congregación. En el nombre de Jesús. ¿Ok? Rápido. Es que me la comenzamos, un momento del tiempo. Vamos. Rápido. 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 Desde rápido. Rápido. Todos. Desde rápido. Rápido. Y todos para la misma, para la misma. Nunca más regresan acá a la tierra, nada. En el nombre de Jesús. Quedan atados, encadenados, ya colocados en jaula, con candado y llave. Sí. ¡Rápido. rápido salgan salgan recuerden que esta es la primera parte bueno, Norberto, Paul todos los que están conectados en Youtube, Facebook, todo ahí esta es la primera parte de toda la liberación que nosotros hagamos que usted también haga, ok que la persona quede libre, sanada su familia quede libre, sanada la congregación donde se congrega también libre, su pastor quede libre, sanado todos ellos, ok, todos ellos, ok y también que todos los brujos, todo, ok esa primera parte hay que hacer, ok ahora después vamos para la segunda parte que es, recuerden recuerden el título de esta clase o esta conferencia, ok derribando principados gobernadores eso conquistando recuerden ese foque recuerden incluso que esta es la segunda parte esta es la segunda parte, ok sigamos aquí no se que hay nadie escondido por ahí, ok si quiere que hay escondido por ahí el nombre de Jesús le envió una espada y le atravesó la cabeza le atravesó la cabeza y lo arrastró y le envió para el abismo directamente el nombre de Jesús cualquiera que se quede que hay escondido por ahí meto las espadas de la cabeza por todo su cuerpo a ese demonio o a esos demonios en el nombre de Jesús espada de fuego ok ¿cómo vas? ¿ya todos lo sacaron o qué? lo vas sacando de todas las conferencias que se den formidad que se den todo ruina económica todo escasez 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 todo todo dame el reporte sacar todo de la iglesia sí ya ya bien, entonces el resumen por ahora, todos los brujos quedan ciegos, vieron un infierno que están todos, imagino que ellos están en su casa sufriendo ciegos sin poder ver, ¿correcto? sí bien, estas mujeres, familias, todos quedaron libres, ¿correcto? los pastores, la iglesia, toda esta congregación, tanca libre, ¿correcto? ¿correcto? y creo que si tú los sustentas, el término de mi Dios, que dice la verdad, los sustentas bien, el demonio de muerte que estaba en esta muerte, van a ser sacates a muerte ok bien, Santa Marta tú eres un demonio muy conocido, ¿no? Santa Marta, ¿no? ¿por qué te colocaron, por qué te colocaron colocaron ese nombre? ¿quién te lo colocó? ¿No sabes? Tú eres Santa Marta, ¿correcto? Un principado, ¿correcto? Yo le hice la pregunta del número de Santa Marta ahora me dirijo a los colombianos es porque en Colombia hay una ciudad incluso que es donde yo nací se llama Santa Marta interesante de hecho cuando colocan incluso van a escuchar de modo lo que dice ¿ok? entonces ustedes que están en liberación en guerra espiritual analicen ustedes los nombres de las ciudades donde están todos viviendo o ustedes van a conquistar o también el el barrio el nombre del barrio ¿ok? entonces regularmente le colocan los nombres de principados de los gobernadores ¿ok? demoníacos entonces eso es muy clave para que ustedes van a conquistar territorios maneje esa área ¿ok? para que ustedes tienen que enfocarse primero en ese bien sigamos aquí bien lo que te pregunté ¿lo sabes? la respuesta ¿cuál es la respuesta? ¿por qué te colocaron el nombre de Santa Marta? Santa Marta es por la que Jesús andaba Jesús allá en cuando estaba Jesús vino aquí ¿no? ¿de ese nombre o qué? ¿de Marta y María? ¿no? ustedes agarraban el nombre de Marta y no ¿qué pasó? ¿qué pasó? o la vez de María ¿qué pasó? tú tienes tú tienes muchos seguidores ¿no? Santa Marta ¿tú tienes muchos seguidores? a ver ¿tú eres masculino o femenino? porque Santa Marta es un nombre de mujer femenino ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? háblalo ¿saltamarta? ¿cómo? ¿saltamarta es mujer? más alto ¿qué dijiste? ¿cómo? repite más alto que no te escuché tú tienes muchos seguidores ¿correcto? miles de seguidores ¿cómo? muchos 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 bien ¿hay ciudades que tienen tu nombre puesto? la ignorancia del pueblo la gente la ignorancia ¿sí? ¿sí? habla 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 rápido principado habla rápido todo el tiempo ¿ok? sí hay ciudades hay ciudades en el mundo entero que tienen tu nombre puesto Santa Marta ¿correcto? ¿o no? ¿o no? ¿o no lo sabes? ¿ah? no lo sabes si hay ciudades que tienen tu nombre puesto Santa Marta colocaron tu nombre yo la conozco cuando colocan a una ciudad a alguien el nombre tuyo ¿qué pasa? en ese momento yo lo mismo ¿o? ¿cómo? yo domino tú dominas tú dominas tú dominas tú dominas ok bien bien principado ahora otro 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 que tú vas a hacer ahora ¿ok? tú conoces el otro principal que está en República Dominicana ¿no? ahora vean lo bueno que es lo que usted quiere hagan si lo conoces hagan ¿correcto? Santa Marta necesito que responda rápido ¿ok? en el nombre de Jesús ¿ok? tengo gente viendo acá esta liberación y también el tiempo y está en mi tiempo ¿ok? como que sigue trajando la obra de Dios ¿ok? no entendí ¿ok? ¿ok? ¿eres tú principal de Santa Marta ¿correcto? sí ok bien lo que te digo es que necesitamos que responda rápido ¿ok? porque necesitamos el tiempo ¿lo entiendes? ¿estás cansado ya? ¿ok? ¿estás cansado ya? ¿estás cansado ya? ¿o qué pasó? alza la cara ¿o qué pasó? ok principal te va a colocar para que te va a colocar como para que como tú como es como un espía ok tú vas a mostrar lo que va a pasar ahora bien y ahora en el nombre de jesucristo en el nombre de los ejércitos y con el poder del frío santo de dios derribo todos los principados gobernadores que estén operando en la república dominicana todos los derribos todo que han derribado en el nombre de jesús lo que está en los aires en la tierra y en los mares debajo de las aguas en el segundo cielo en el tercer cielo todos los principados gobernadores emperadores son derribados en el nombre de jesús son derribados todos a nivel de ahí esa área y también del mundo entero en el nombre de jesús todos los países todos los países incluido estados unidos todo todo lo que tengo operando contra la casa blanca contra trump todos los principados gobernadores potestades son derribados en el nombre de jesús todos lo que están haciendo el plan demoníaco contra la humanidad de sólo illuminatis todos esos planes todos son derribados en el nombre de jesús illuminati mazoni todo eso el rosacruz todo eso mazoni todo eso que sería brujería satanismo todos esos principados gobernadores demoníacos forma de rana o lo que sea son derribados en el nombre de jesús derribados 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 incluido todo lo que están operando los seres humanos que invocan a todas esas potestades con brujería y cerilla con altares son confundidos ahora en el nombre de jesús confundidos confundidos se le coloca ellos confundidos principados gobernadores son derribados en el nombre de jesús y a todos ellos toda esa élite demoníaca los illuminati todo eso son confundidos se le coloca en el nombre de jesús confusión 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 aturdimiento confusión y pelean entre ellos y uno pelean ahora en el nombre de jesús entre ellos y uno pelean ahora que estaban unidos ahora en el nombre de jesús ahora ellos y uno pelean 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 en el nombre de jesús todos ellos en el nombre de jesús todo 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 a nivel mundial en el nombre de jesús a nivel mundial todo ese plan de muñeco machiavélico contra la humanidad queda abortado en el nombre de jesús principados gobernadores que están detrás de todo eso son derribados en el nombre de jesús lo que estaban invocando a todos esos humanos ser hermanos invocados todo eso son ahora confundidos en el nombre de jesús confundidos y postrados en cama en el nombre de jesús a nivel mundial postrados en camas en el nombre de jesús todos ellos todos ellos y también ciegos se le quita la vista a todos ellos en el mes o la vista la vista ciego así como los brujos así como también quedan todos ciegos en el nombre de jesús todo lo que invocan toda esa fuerza demoniaca para encontrar la humanidad del nuevo orden mundial todo eso quedan ciegos en el nombre sin vista solamente se le quita se vuelve la vista el día que se arrepientan y le entreguen el corazón a mi señor jesucristo de ahí en fuera esto es permanente en el nombre de jesús todas familias quedan ciegas y confundidos en el nombre de jesús todo 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 en el nombre de jesús todo principal ahora esta estructura que jana tenía en el nombre de jesús queda derribada en el nombre de jesús quito toda cobertura que deja tan a que te encontré su principal gobernador es contra su iluminati lo que sea esa cobertura que le ha puesto a rama que no tocaran a ellos es quitada removida en el nombre de jesús es removida es removida ahora ellos son tocados en el nombre de jesús ahora por lo que se manda a nivel mundial en el nombre de jesús confundidos todos ciegos en el nombre de esos principados gobernadores todos a huestes de muñeca en maldad son derribados en el nombre de jesús atados emordazados y enviados para abismo en el nombre de jesús a nivel mundial a nivel mundial en el nombre de jesucristo y todo el mono operativo que están trabajando que están dando trabajando en la tierra son ahora en nombre de sus atados encadenados y expulsados para abismo en el nombre de jesús todos en el nombre de jesús grito todo el nombre de esos y los lugares que estaban que están ubicados en su principal gobernador en el nombre de jesús para mi dios colocamos ángeles señor ángeles de reino dios de tu reino medio ángeles en esos lugares de las posiciones de poder de mando en tu nombre de sus ángeles ángeles ahí es amar canje miguel también otra luchando a nivel mundial acá en miguel tu instructor eje para todos los ángeles amo todos 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 ahora colocamos ángeles de dios en cada lugar un lugar en cada que que predomina en eeuu en haití en costa rica república americana en venezuela colombia de todos los países cuba hay en la china todo eeuu en japón todos principados gobernadores ahora colocamos ángeles de dios 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 hay mi dios ante real lo que se levanta ahora también tu nombre jesús quitamos todo entendimiento que la han puesto a la iglesia la iglesia se levanta en el nombre de jesús la iglesia que le ha colocado adormecimiento para entrar en guerra espiritual a los factores a los cristianos general es quitado en el nombre de eso es quitado levantado ese manto ese manto demoníaco el levantado de la iglesia de cristo en el nombre de jesús el levantado levantado en el nombre de jesús toda oscuridad levantada toda pasividad quitada en el nombre de eso a nivel mundial en el nombre de jesús gritó todo todo ahora declaró en el nombre de su carta a los pastores se levantan mandó la palabra de dios ahora en el nombre de eso los pastores se levantan los cristianos se levanta en el nombre de jesús todas armas espirituales de poder de poder se levantan en guerra espiritual y todos se conectan con cristo libera a aprender a aprender guerra espiritual aprender que respira a nivel mundial para prepararse en el nombre de jesús para que a los demonios del del mundo entero en el nombre de eso para el idiote claro ayudamiento ahora ayudamiento a la iglesia a la iglesia a la iglesia los pastores se levantan con la iglesia medio y todo eso el cobre vino todos son demonios miedo son expulsados son expulsados en el nombre de su expulsado de la tierra expulsado en el nombre de jesús demonios miedo coronavirus lo que sea ese plan de muñeco abolido eso es expulsado de méxico de todas partes mundo entero en el nombre de jesús todo demonios idolatría se expulsado todo demonios de la triste expulsado en de miedo en el nombre de su en miedo todo todo y todos los brujos a nivel mundial son ciegos ciegos en el universo a nivel mundial quedan ciegos todos en el nombre de jesús grito para mí no declaró libertad ahora la iglesia a la iglesia en el nombre de jesús grito hecho está hecho está demonios dame reporte que está pasando una guerra una guerra y la guerra Una guerra, una guerra, una guerra, una guerra con espadas, 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 espadas. Descríbelo, más detalles, describe, describe. Es clave. Es clave. Están acabados. ¿Todo? El nombre de Jesús, todo se cumple, todo se cumple. Ay, Dios mío. Coloca la cámara. Puse en pausa la cámara. Activa la cámara, por favor. Hermana. Esto está bueno ahora. Eso pasó ahora. No sé por qué me insisten cuando me marcan aquí, por qué me insisten, 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 pero... En el nombre de Jesucristo, la cámara se activa. Activa la cámara. Activa. Una guerra, hermano. Una guerra, hermano. Todo se cumple. Todo se cumple. Todo se cumple. No está no ahí. No está no ahí. No está no ahí. Ay, hermano. A ver, ¿cuál es la mujer? Este, mi amor. Hola, que me marco otra vez. Ay, hermano. Ay, hermano, vea. Vea, vea, vea. Veo, poca gente buscando ahí. ¿Estamos ayudando? porque esta vez no está no es digo que hermano para ello mío con mi marco para que marco ahora no digo que hermano que si no contó no contó no ya sé ustedes actúen de ya que así que sin contemplación si me mueve con mí pero hermano aquí me está claro quieto aquí yo hombre, menos tu hombre mi hombre me pido ti hermano aquí ok, creo que es esta siempre es un cuento ok ok, bien, dame el reporte como a la guerra salme una guerra salme una guerra como sigue la guerra están peleando ellos están peleando quién están peleando ellos lo que se paga ok lo que se paga eso tú estás viendo tú la estás viendo sí yo lo puedo ver ok todos sus principales gobernadores demoníacos son derribados desplazados en el nombre de Jesús son desplazados todos desplazados todos a nivel mundial de los aires de segundo cielo, tercer cielo de acá de la tierra debajo de la tierra de todas partes ubicados son desplazados en el nombre de Jesús esto de hecho está la iglesia se levanta Cristo viene a buscar a su iglesia victoriosa y ustedes han ubicado están ocupados lugares que no le correspondía porque Cristo lo conquistó ya por eso se le corresponde a la iglesia por eso que la ha preso de sangre eso ha preso de sangre por eso esta batalla sigue en el nombre de Jesús entonces el muro principal y esa cosa del coronavirus es quitada en el nombre de Jesús quitada es quitada es quitada en el nombre de Jesús así como vino de pronto desaparece de pronto en el nombre de Jesús y todo plan que está haciendo contra el presidente Trump es anulado destruido todo lo que está haciendo contra Israel es destruido en el nombre de Jesús que está inoperante en el nombre de Jesús bienvenida a Santa Marta ¿estás ahí? bien, dame reporte ahora ¿cómo sigue esta guerra? ok todos esos son quitados de ahí a nivel mundial señor te pido más refuerzo más refuerzo ángeles más refuerzo más refuerzo más refuerzo mi Dios estamos enterrando una vez por todos todos los principados gobernadores del mundo entero mi rey entonces el principado que hacían que la gente fuera homosexual que народeren robar todo eso porque toda esa gente que estaban así se convierten para Cristo se convierten para Cristo en el nombre de Jesús se convierten para Cristo se convierten para Cristo en el nombre de Jesús para Cristo para Cristo para Cristo se convierten para Cristo en el nombre de Jesús para Cristo todo para Cristo todo para Cristo, todos esos que estaban en contra del pueblo de Dios, de cristianos, se convierten para Jesucristo, en el nombre de Jesús esa venda que tienen ellos es quitada en el nombre de Jesús, es quitada es quitada en el nombre de Jesucristo quitada, sigamos todo quitado, el poder de la sangre de Jesús que reclama justicia y los pastores se levantan como son guerreros, cristianos se levantan como son guerreros en el nombre de Jesús dame el reporte ya se terminó la guerra ya se acabó la guerra si dame ahora como quedó ahora destruido todo destruido el nombre de Jesucristo bien, todo eso lo que dije, de lo que eran que a ciegos todo eso, de confusión están así quedaron todos ciegos si bien confundido todo lo que es illuminati todo eso, illuminati, mazones todo eso todo el orden mundial todo, quedó destruido todo todos ellos todo el ataque que están haciendo contra Trump mientras son Estados Unidos fue quitada todo contra el radio fue quitada toda destruida todo eso el coronavirus todo ese puente el plan de demonio que tenía miedos que fue quitado destruido incluso de la China hecho está ok, principal Santa Marta listo para irte ya listo para irte ya para siempre ok nunca vuelve esta mujer el nombre de Jesús el nombre de todo te envío el nombre de Jesús también a ti para lo mismo te pongo en jaulas allá con candado el nombre de Jesús y te pongo una cobertura el nombre de Jesús que Atalán no te castigue porque trabaja para Dios ahora este para siempre el nombre de Jesús Atalán no te va a castigar fuera ahí el nombre de Jesús todo se acabó ya como premio el nombre de Jesús tu nombre de Jesús todo se acabó gracias el rey de rey mi Dios libertad en tu nombre Jesús Nazare mi Dios la libertad 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 pueblo salida mi Dios pastores como un salido mi rey y tu nombre se ha glorificado como siempre Jesucristo el rey de rey con el Señor mi Dios alabado eres tú Jesucristo alabado eres santo santo y poderoso rey rey de reyes señores señores mi Dios ahora estamos que se ha levantado como una guerrera mi Dios así es una guerrera que tome las armas mi Dios sabiendo que tú tienes todo el poder de autoridad que todas lo días sobre la ante ti señor que no te he tenido ningún demonio principal nada nada ni a la lengua nada porque tú eres más que vencedor mi Dios el piso más que vencedor de Jesús la bendigo mi Dios que se levante mi Dios como una leona mi rey arrebatar sacando demonios ahí en nombre de su república dominicana y conquiste gracias a Jesús como tal hermana bienvenida hermana y gracias Jesucristo gracias gracias Jesús gracias amén gracias Jesús gracias gracias padre aleluya gracias Jesús gracias gracias Jesús gracias Jesús está marcado libre gracias 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 a Jesús gracias a Dios y vieron todo lo que pasó ahí santo, santo, poderoso eres tú Jesucristo ella dice mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, escuchen lo que dice ella cuéntenos cuéntenos su experiencia, mi hermana, aquí el público cuéntenos su experiencia, hermana es mío, padre de la gloria Señor tremendo, ¿no? gracias Señor gracias el Señor Jesucristo es bueno, 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 bueno maravilloso el Señor yo le doy gloria Señor Jesucristo yo le doy gloria vamos a poner lo que ella el honor ahora amén amén para defender el valor amén miren ahora lo que ella dice ahora lo que ella también vio cuando había la guerra cuando estaba la guerra en los aires ok ese es el objetivo necesitamos que usted escuche bien usted como alumno de Cristo libera o va a estar como Cristo va a estar en Cristo libera en la escuela que usted haga por favor haga es hora que la iglesia tome las armas y los principales gobernadores tienen que derribarlos eso funciona es la palabra de Dios hay principales gobernadores y nosotros tenemos la pobre autoridad en Cristo Jesús porque estamos sentados junto con Cristo en las reuniones celestiales tenemos que actuar tenemos que actuar iglesia háganlo para poder aguantar todo esto lo que es más a nivel mundial esto se aguanta así el poder de Jesucristo y somos los escogidos para eso los cristianos ¿qué más viste? de todo cualquier que nos hace hay daño de todo cualquier que nos maltrata que nos manda brujería hechicería que no quiere que la iglesia se apropere entre un ahí ahí mira mira si quiere cortar la llamada se entre se entre corta bueno esta hermana habló todas las cosas ahí no me colocamos ahí ella ella vive república dominicana ok ahora mismo está asustada porque damos el nombre de ella yo no voy a ningún nombre incluso el nombre de ella ni lo sé no lo sé le pidió ayuda liberación no sé qué bueno les digo porque si lo ve el nombre se deprida porque esta mujer no quiere que nadie sepa que ella fue liberada que el pastor sepa Dios mío bueno cada uno sabrá cada uno sabrá ok bien entonces ese es el objetivo que cada uno que cada uno de ustedes haga y por favor y multipliquen estos videos esta conferencia muéstrensela a todo el mundo sobre todo a los pastores a las iglesias para que ellos puedan abrir los ojos porque ellos la mayoría están cegados mi hermano increíble increíble ven que en la palabra Dios dice que está principado gobernador y todo pero no actúan ni saben cómo actuar no saben cómo actuar no saben cómo actuar hay que actuar hay que actuar y así se actúa así que tenemos los cursos los que no están en los cursos ahí tenemos los cursos de nivel básico hasta el avanzado tenemos cursos gratis por whatsapp ya prepárese estudiar y más ahora que está en cuarentena encerrando su casa déle más duro mi hermano mi hermana como dice hermano Gerardo Acosta dice hermano de todo el mundo este es un ejemplo de cómo operan las huestes espirituales de maldad es tiempo de unirse y ser entrenados en guerra espiritual Cristo y Vera los invitan para que sean entrenados completamente gratis y fueran parte de este ministerio palabra cada una persona está escribiendo acá Gerardo Acosta y es cierto así es compartan iglesia usted que fue liberada también tréselo a todo mundo Dios mío Dios mío Dios mío la gente está sufriendo la gente sufriendo yo no sé la gente Dios mío la gente sufriendo y con el coronavirus es peor pastores muriendo son demonios son demonios diabetes colesterol son demonios las iglesias no avanzaban son demonios para toda la iglesia todo el mundo tomó dormido son demonios con pesadilla son demonios tenemos el pobre de autoridad en el nombre de Jesús yo no sé la verdad que cada uno va a rendir cuenta ante Cristo Jesús por la pasividad yo no sé señor mi rey perdona mi rey tanto miedo a la iglesia tanto miedo a la gente mi Dios ignorancia Padre Santo encajado a veces en su estructura ahí en su denominación estructura que no permiten vino nuevo señor no permiten vino nuevo mi Dios no permiten por eso Dios este plan tuyo señor de que tú no estés encuarterado que la iglesia también tú tienes parte de ese plan tú eres el organizador del plan todo general señor que el diablo sí sí pero tú tú tienes todo organizado para que la iglesia se despierte porque para uno despertarse a veces hay que sacudirlo mi hermano para uno despertarse a veces hay que sacudirlo mi hermano toca te dejan durmiendo ahí sigue durmiendo tranquilo ahí correazo para despertarlo hay que despertar la iglesia hay que despertar la iglesia bajo uno otro hay que despertar la iglesia bueno esto es garrote hay que despertar hermano que duele sí para que despierte para que luchen para que vean que es una guerra una guerra espiritual que la hay la hay se cuentico tanto cobritos sí también cobritos pero guerrea echa los demonios de ahí de la gente de la iglesia de arriba principado cómo va a conquistar vamos a conquistar el barrio van de casa en casa sí eso no funciona tan bien mi hermano primero derriba lo que está operando en ese barrio derriba lo derriba ese principado de ese barrio ponlo a trabajar para el reino de dios dale órdenes ok principado gobernador de esta región si ya usted identificó si hay mucho asesinato ahí démonos de asesinato ok entonces principado acá escúcheme bien en el nombre de jesús le dice somos los hijos de dios le dice quiénes son ustedes si usted quiere decirle yo no le digo nada porque ellos saben que soy hijo de dios necesito que haga esto y lo hacen ahora usted vaya a evangelizar tranquilamente porque ya aquí está todos los demonios de la gente el entendimiento usted no sabe que dice la palabra de dios que el príncipe de este mundo hace llegar el entendimiento de los incrédulos para que no crean hace llegar hay que sacar el demonio de ese hay que sacar el demonio y muchas cosas más hay que hacerlo esto es guerra es que cristo cristo nos comandó a conquistar y que conquistar implica guerra ir a guerrear Dios mío no sé la gente que le pasa no sé la gente que le pasa bueno pero con cristo libera entrenes aquí bum 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 y haga esto y más gracias a dios que ya somos miles creo que pasamos más más de más de mil estudiantes que están matriculados hay diez mil estudiantes tenemos cientos son muchas son muchas gracias a dios cada vez crecemos más y más y más y más porque es necesario necesario y estamos a final del tiempo quieren ayudamiento bueno guerrear que sí claro si se puede y es fácil claro porque en cristo jesús jesús conquistó todo despojando los principados como se lo lo leía al principio despojando los principados gobernadores los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz están derrotados ellos son los que tienen que darnos miedo a nosotros no nosotros a ellos muchos pastores miedo a los demonios mucha gente demonios mucha gente ese incluso ese demonio de miedo no opera ese demonio de miedo es un cuento paraliza a la gente porque hay gente que no quiere que le agraven cuando haga liberación porque hay un demonio de miedo hay un demonio de miedo creo que ese demonio de miedo es que sacas a mucha gente hay que sacas porque se quedan escondidos ahí se quedan escondidos ahí vamos con todo en Cristo mientras yo hago la obra que lo que a mi Dios que me mandó hacer Roger entrega esto a la gente mi deber es entregárselo a ustedes y decirle a ustedes que lo sigan entregando yo hasta ahí llego yo yo no puedo haber a boca no puedo coger las manos para que haga el curso ya yo no puedo hacer eso ya lo entrego si lo quieren aceptar bien si no si si gloria a Dios si no gloria a Dios también con Cristo le cumple pero hoy se puede el corazón de Jesús que todo el mundo lo haga todo el mundo lo haga mi hermano vamos a gozarlo con esta alabanza y no dándole la gracia a Jesús por lo que hizo ahora mi hermano hizo ahora lo que quieren oración de liberación bueno lo que yo hice ahorita aquí esa oración que hice yo pam pam usted agarra esta grabación y recibe esas órdenes como si usted fuera la mujer que estaba siendo liberada como si usted fuera ella va a ver usted como los demonios de usted salen ok en serio salen la comida mande la palabra tómela para usted ok esa y funciona funciona hermano vamos a escuchar este himno hermoso que lo trae nuestra hermana mi hermano un himno muy hermoso vamos a ver este gracias esta canción de gracias me gusta porque esta es una de las canciones que me tocó cuando incluso yo me convertí a mi Cristo Jesús ok esta canción gracias cantemos toda esta canción damos gracias a Dios por lo que acaba de hacer ahora y lo que va a seguir haciendo en cada uno de nosotros